7 cosas que haces mal y que bloquean la llegada de abundancia a tu vida 1. No observes con envidia lo que otras personas tienen o han conseguido en su vida. En vez de pensar negativamente, ¿por qué esa persona tiene tanto y yo tampoco? Piensa o di. Gracias universo por mostrarme lo que quiero. De ese modo, atraerás con tu pensamiento aquello que ves en esa persona y que quieres en tu vida también, y el mecanismo de atracción se pondrá en marcha para ti. 2. Cuando queremos dormir, necesitamos crear un ambiente relajado, positivo y alejar de nosotros, lo más posible, todas las energías de objetos que han sido creados para el movimiento, el trabajo, la actividad intelectual, deportividad y competitividad, etc. Por tanto, no tengas debajo de la cama objetos pesados, maletas, mochilas llenas de cosas, libros, objetos punzantes ni objetos cortantes. Tampoco tengas debajo de la cama, zapatos, mancuerdas de gimnasia y en general todo aquello que tengas que pueda estar interfiriendo o cortando tu conexión con el universo mientras duermes. 3. Tener objetos rotos, deteriorados. O aunque no lo estén. Los tienes porque te los han regalado, pero nunca te han gustado. Muebles, objetos y electrodomésticos, que, su utilidad como tal hace tiempo que dejaron de serlo, sólo atraerá energía negativa a tu vida. Relojes de pared, carrillones y cualquier otro tipo de reloj que ya no funcione. Espejos deteriorados o rotos, incluso aquellos que por su deterioro no reflejen claramente la imagen. Elimina de tu casa, de tu entorno de convivencia, de tu hogar, todo aquello que ya haya terminado su ciclo de utilidad. 4. Nunca expreses tus deseos, metas y anhelos a terceras personas que apenas conoces. No hables de cuánto dinero ganas, de lo bien que te lo has pasado gastándote mucho dinero en tal o cual restaurante, o alardés del nuevo coche que te acabas de comprar y que te ha costado miles de euros. Del mismo modo, nunca reveles tus problemas personales a esas mismas personas. Puede que utilicen esa información para intentar hundirte, o hacerte algún tipo de daño energético, aunque sea, de forma inconsciente. En resumen. Ante personas que acabas de conocer o que conoces muy poco, mantén un perfil bajo en cuanto a quién eres, lo que haces y lo que deseas en tu vida. 5. Aleja de tu vida a todas aquellas personas que notes que cuando están cerca de ti, te absorben la energía. Los bien llamados. Vampiros energéticos. Son fácilmente identificables, ya que, una vez finalizado el encuentro con esa o esas personas, te sientes mal. Decaído. Con el ánimo por los suelos, incluso, sientes que te duele la cabeza o te sientes aturdido. Estas personas, en cambio, si las observas, notarás que están llenas de energía. Reirán y los verás felices, irradiando toda la energía que te acaban de robar. Estas personas, cuanto más lejos estén en tu vida, mejor. 6. Deja de lado todo pensamiento negativo que te lleve a la escasez. Centra tu pensamiento en atraer abundancia a tu vida en vez de centrarte en lamentarte porque no tienes dinero para tal o cual cosa. Atraemos lo que pensamos. Nuestra mente es poderosa, y si te enfocas en la escasez, eso es lo que te va a llegar, escasez. En próximos vídeos hablaremos de esto con más profundidad. 7. No creer en ti y en tu fuerza. Eres un ser único y especial. Tienes un propósito en esta vida, aunque aún no lo hayas descubierto. Por lo tanto, deja de autolesionarte mentalmente, teniendo siempre pensamientos negativos. Cuando algo no te salga como tú quieres, en vez de venirte abajo y pensar, todo me sale mal, piensa que todo lo que te sucede es por alguna razón. Quizás aquello que te ha salido mal no estaba destinado para ti. Porque el universo tiene cosas mucho mejores para tu futuro. Y que te llegarán, cuando estés preparado o preparada para recibirlas. Recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Pronto tendré para ti, nuevos consejos que harán que tu vida y tu abundancia crezca. Brilla con luz propia.